what's up everybody cómo están mis amigos el día de hoy andamos nada más y nada menos que aquí amigos les traigo una mobile home así mis amigos una casa rodante una casa movible como ustedes quieran llamarle aquí en estados son muy populares que en eeuu son muy populares este tipo de camionetas tipo de transportes ya que nos sirven para salir de viaje para ir a conocer lugares nuevos para conocer nuevos ríos nuevos lagos y llevarnos la casa con nosotros no se pueden perder esto amigos por cierto suscribanse a nuestro nuevo canal se llama one life y les estaré dejando en la descripción justo aquí en la parte de abajo el link del nuevo canal recuerden que cuando lleguemos a los mil suscriptores voy a estar regalando 100 dólares a cualquiera de ustedes de los suscriptores que van a estar ahí inscritos en mi nuevo canal de youtube one life se los dejo aquí abajo así que vayan suscríbase porque van a estar viendo más naves como ésta solamente en ese canal one life así que no se pueden ir suscríbase y vamos a comenzar con el vídeo y entonces amigos les quería mostrar esta sería la entrada de la camioneta aquí para adentro desde ya les 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 cuento que se ve muy excelente estas gradas cuando ustedes abren las puertas estas puertas de este lado las gras se abren aquí entonces las gras se extienden para que ustedes puedan subir desde ya les digo que esta camioneta está súper buena amigos el interior es un modelo 2000 el interior está muy bien les quería mostrar la carpeta miren esta es la carpeta que tiene la parte de adentro pero para hacer un modelo 2000 se ve como que si nunca lo hubieran utilizado porque se encuentra en muy excelente estado ustedes pueden ver aquí la carpeta este sería el sillón de el ayudante y este sería el sillón del conductor vean lo limpio que está esta camioneta que están viendo este lado el precio son 28 mil dólares es el precio por esta camioneta que están viendo ahorita les voy a enseñar todos los detalles que tiene esto por ejemplo acá sería una gaveta la gente aquí puede grabar y guardar sus documentos de este lado tiene también la tele la que está viendo ahorita en la pantalla verdad para la gente que quiere tener entretenimiento cuando van en viaje cuando se dirigen a algún lugar de este lado pues esta sería la imagen que tiene desde el conductor para la parte de enfrente también trae por supuesto un monitor que es la cámara que está en la parte de atrás como al ser una camioneta tan grande entonces cuesta un poquito la parqueada pero vean qué bonito los sillones de piel acá enfrente tenemos el viaje que tiene tiene 87 mil millas si no estoy mal no 60 mil millas creo que tiene sí entonces aquí sería la ventana de enfrente y de este lado pues esto que usted está viendo acá es lo que se extiende esto sale hasta topar con esta pared y crea un espacio más grande aquí en lo que sería este lado trae por supuesto la luz de noche y el sillón que está acá entonces comenzamos aquí a mostrarles el piso de este lado desde acá les muestro lo que sería la sala esta sería la sala de la camioneta este sería el sofá donde el sofá se extiende a toda esta parte que ustedes ven acá se extiende hacia allá creando un espacio muchísimo más grande para poder caminar y para poder estar acá este sioncito es un sioncito como de lociones y este es mi cámara es un sioncito como los sioncitos que tienen los lugares para poder descansar acá tenemos de este lado lo que sería todas las gavetas y estanterías el aire acondicionado y la calefacción que tiene aquí en la parte de arriba y el techo sin duda yo soy alguien alto y el techo sin duda me queda muchísimo más arriba donde yo estoy pueden ver que tiene tomacorrientes acá ya tiene sus tomacorrientes para poner luz para poner este cargadores de computadora lo que ustedes quieran esta es una casa ya formal amigos miren aquí tienen su lavatrastos de este lado y sin duda esta casa cuesta lo mismo que un auto un auto una troca cuesta 50 mil dólares y esta camioneta con todo incluido ya cuesta solamente 28 mil dólares acá pueden ver tiene también una estantería de este lado tienen también acá para poder ver la parte de afuera de este lado tenemos el lavamanos verdad de dos unidades no solamente de uno y aquí abajo tenemos pues más gavetas acá miren para que ustedes puedan guardar sus trastes todo lo demás de este lado tengo la hornilla con horno también o sea que no es sencilla sino que hornilla con horno y de este lado perdón estufa con horno de este lado tenemos lo que es el microwave o el microondas verdad tenemos el extractor de humo está también el el este como se llama el ventilador verá para extraer lo que sería el el calor de aquí adentro lo que me gusta es esto o sea esta cama está como se llama esta esta mesa se hace cama también se la pueden colocar más para abajo y se vuelve una cama también el sillón que está del otro lado también es un sofá cama acá este sillón se puede extender o sea que aquí van cabe mucha gente amigos a la hora que ustedes quieran venir aquí a digamos comprarse una una casita como ésta le cabe bastante gente hay que destacar el piso sin duda está súper pero súper limpio la carpetas a la alfombra está muy en excelente estado hay que destacar también que tiene otra televisión que está acá que cuando esto se extiende ya la televisión queda bastante bien acá donde la gente que está comiendo puede estar viendo la televisión o desde la sala pueden estar viendo la televisión está muy pero muy limpio tenemos la refri amigos tenemos la refri este lado acá está la refri y es grande no es pequeña tenemos también la otra de arriba que se sería el freezer para guardar para guardar las cosas que son congeladas verdad de este lado tenemos lo que sería el closet pero tenemos un closet bastante grande amigos incluso es más grande que el que yo tengo aquí pueden ver ahorita el otro closet también y tenemos una queen bed una cama queen aquí la pueden ver está muy pero muy bonita por supuesto con su televisión para la hora que ustedes estén dormidos acá en la parte de atrás tienen su televisión y todo que eso sin duda está bastante bien acá este lado tenemos una mesita y de este lado tenemos la otra que son las mesitas de noche para que ustedes pongan su teléfono a cargar o lo que ustedes quieran tenemos una luz también que es de ese detalle también hay que destacarlo más arriba de eso tenemos también para guardar más cosas como closet como ropa alarma de incendio también no puede faltar y sin duda uno de los lugares más importantes que tiene la camioneta es el baño amigos el baño tiene una puerta corrediza bastante bien porque esto es muy necesario a la hora de que uno esté viajando lugares que queden bastante lejos de de el lugar donde ustedes están acá tienen el baño de este lado de lavamanos y de este lado tenemos una ducha con cortina y todo menos acá pueden ver también tenía su ventana para afuera para que entre el el brillo del sol verá y este lado también su extractor de malos olores amigos está bastante bien sin duda esta es una camioneta que está súper súper bien cuidada amigos la verdad que me gustó mucho lleva por la ruta ya de regreso y cuando la vi para de aquel oriel acá y yo porque no vamos a pasar a chequear esto de este lado por este lado todo está muy bien vamos a ver la parte de afuera y buenos amigos esto sería en la parte de afuera de la camioneta que le estoy mostrando ahorita la verdad que está súper increíble la marca es una country star está muy buena aquí en eeuu son bastante populares este tipo de camionetas son sin duda bastante bonitas bastante espaciosas por adentro y también tenemos este una muy grande y muy bueno el tamaño ten que ser aquí está la dirección miren a ver si la logran ver por este lado vamos a ver si la logran ver no enfoca la cámara ahí está este sería el lugar donde se encuentra la camioneta ahorita eso sería pues el auto ventas verán por si alguno ustedes les interesa pueden llamar o pueden preguntar por esta camioneta bueno sigamos viendo ahorita más para adelante algo que hay que estallar es que hay algo que hay que destacar es que las llantas son nuevas son nuevas las llantas los frenos están recientemente reparados acá en la parte de arriba también hay un toldo si ustedes lo logran ver este todo se extiende para acá se extiende y crea una sombra por este lado pues acá abajo tenemos mucho pero mucho espacio storage como para guardar cosas este lo bueno es que es un motor diesel amigos y el motor diesel aguanta mucho 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 trabajo ustedes saben que el motor diesel es mucho mejor que el motor a gasolina ya que el motor diesel aguanta muchas más millas que un motor a gasolina pues aquí hay que destacar como les dije las llantas que están súper nuevas son michelin y es una muy buena marca también que sabemos que la michelin dura por bastante tiempo verdad vamos a ver la parte de atrás de esta camioneta es el sueño de cualquier persona un tipo de camioneta como ésta me gustaría mucho tener algo así ya que es para viajar para disfrutar para conocer nuevos lugares y llevar tu casa contigo ese es uno de mis máximos sueños que espero cumplir algún día vamos a comenzar desde algo más pequeño y vamos a ir creciendo hasta algo más grande les quería comentar que tengo otro canal que se llama a one life ahí vamos a estar empezando a hacer viajes por todo lo que es eeuu mostrándoles a ustedes diferentes lugares de aquí eeuu la experiencia de lo que es viajar aquí en eeuu así de que no se lo pueden perder vayan suscríbanse al otro canal le estaré dejando aquí en la pantalla va a estar apareciendo el nombre del canal para que van se suscriban y aquí en la parte de abajo les voy a estar dejando el link para que van y se suscriban desde ya muchas gracias a todos y vamos a estar subiendo los unos vídeos bastante excelentes de viajes en eeuu algunas cosas por ahí que es muy pero muy buena así que no se lo pierdan pueden ir a suscribirse sigamos destacando esta hermosa camioneta amigos vean el tamaño de esta camioneta está súper pero súper enorme la verdad que está bastante increíble me gustó mucho vamos a verla desde arriba con una imagen del drone quiero mostrarles un poquito más lo que sería la parte de arriba de la camioneta para que todos ustedes puedan observarla y verla a ver qué tal les parece están c link второй las o os los o el el os Chau! 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 Y bueno mis amigos espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan disfrutado que al final de cuentas eso es lo que importa ya saben quién soy yo Jorge Martínez y espero que les haya gustado este vídeo recuerden que si les gustó déjenme comentarios aquí en la parte de abajo para seguirles traiendo más vídeos como este ya que así me doy cuenta Si les gusta o no les gusta esta clase de contenido Y si ya saben, 28 mil dólares Para el que lo tenga, aquí va a estar el número de teléfono Llamen y digan que lo quieren comprar Si no, pues cómprenlo y me lo prestan a mí Así es mis amigos, suscríbanse a mi nuevo canal Ya saben, One Life, este es mi nuevo canal Vamos a subir contenido, pero de excelente calidad Calidad, como decimos en Guatemala Calidad, calidad, calidad O sea, no les gusta que digan calidad, pues no me importa Así es, suscríbanse al otro canal Y nos vemos en el siguiente video, bye bye Chau Chau